Son enfermedades tropicales desatendidas 17 afecciones que castigan a las zonas más pobres del mundo, sobre todo en la África subsahariana. Afectan a millones de personas, generan sufrimiento y grandes tasas de mortalidad infantil. Hay una serie de parásitos de lombrices intestinales, que son otras de las enfermedades tropicales desatendidas, que se agrupan con el término de geolmintiasis, de geolmintos, pues que pueden afectar aproximadamente entre a 1.000 y 1.500 millones de personas. Eso supone aproximadamente el 20% más o menos de la humanidad. La mayoría de estas enfermedades afectan mucho más a los niños. Enfermedades olvidadas por los gobiernos de los países que las sufren, por los laboratorios y por Occidente, que no les ha prestado atención hasta que no las ha tenido cerca. El ébola es el gran ejemplo. Fundaciones, universidades, ONGs, empresas farmacéuticas, están dando lugar a una serie de alianzas que están un poco moviendo el tema en el cuanto al desarrollo de nuevos medicamentos, el impulsar los programas de control de estas enfermedades, porque muchas de estas enfermedades, algunas tienen un tratamiento eficaz, otras no lo tienen, pero tienen medidas, por ejemplo, para controlar los vectores que lo transmiten. Pero hay otro grupo de enfermedades desatendidas presentes en sociedades desarrolladas como la nuestra. Enfermedades desatendidas en nuestra sociedad, que no son muy conocidas o no les prestamos la atención que merecen por pertenecer a minorías y colectivos vulnerables. Colectivos de afectados de sida o enfermedades raras han tenido voz en esta jornada un foro de reflexión donde el Colegio de Enfermería de Alicante ha mostrado su apoyo a la plataforma de afectados por hepatitis C. Dentro de la posibilidad, de la necesidad de una persona que tiene a recibir un tratamiento cuando se ha comprobado su eficacia, es que lo pueda recibir cuanto antes, dentro de los criterios, digamos, médicos, clínicos, que serían los únicos que entran a juego. En cambio, estamos observando que están siendo otros los criterios en juego, que entra un poco el ámbito político en la situación en que nos encontramos, pero el criterio económico, y eso es lo que no nos parece. Jornadas que ponen el acento en un problema que nos puede afectar a todos.